¿Qué es la temática de hoy? Bueno, he tenido la suerte de complementar con la OIT un trabajo específico en relación al trabajo infantil en las áreas rurales, en las áreas agrícolas, donde acá hemos alcanzado un desarrollo importante en Santa Fe, dando casos, tratando de hacer las contenciones necesarias a través de los 35 centros de cuidado infantil que tenemos y otros que están en desarrollo, que albergan a través de los niños y niñas. Vemos que con este convenio de complementación todas las políticas se van a ver fortalecidas, en tanto con la experiencia, el desarrollo, la capacidad técnica de la Organización Internacional del Trabajo, y obviamente va a potenciar enormemente el trabajo en el territorio que estamos organizando. Así que vemos como un salto de calidad de nuestra política pública y de su gobierno. Estamos enormemente agradecidos y a su vez refuerzan nuestro compromiso de seguir desarrollando políticas en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo, que bueno, va marcando el horizonte de proyección en toda la esfera de la política laboral y obviamente en materia de realización de trabajo infantil también lo hace. Entonces, el horizonte de destacar una cuestión que también en parte expresa, que de alguna u otra forma siempre hemos logrado ir haciendo punta acá en la provincia en distintos aspectos que hacen la problemática laboral. En este caso es que el año pasado se dictó la primera sentencia en la provincia de Santa Fe del país, donde hay una sentencia condenatoria de un año de prisión en suspenso para un matrimonio que tenía una explotación de arándano en el Departamento de Constitución por delito que data del año 2013, el 148.000 del Código Penal, que se refiere específicamente al aprovechamiento económico del trabajo infantil en forma ilegal en contravención a la normativa laboral nacional. Y bueno, se ha hecho en el marco de un protocolo que se desarrolló, bueno, participaron distintas organizaciones que están acá también, un protocolo de actuación que contempla en que uno en sus aspectos la denuncia penal cuando detectamos los casos, obviamente eso coadyuvó a hacer una formación específica de los inspectores, de un mortal de eficacia de inspección, también garantice los extremos legales para tener pruebas en el marco de un proceso legal. Y eso, hemos hecho varias denuncias, bueno, pero algunas empezaron a dar sus frutos y tenemos la primera sentencia condenatoria.